El capitán Mario Viteri tiene 12.000 horas de vuelo, y cuando le pregunté cuántas me dice, más o menos. Es entrenado en Challenger 300, Flight Safety International, en el EAR 45, Flight Safety International, en el EAR 3531A, lo mismo en el Saber Liner. En la Cessna 152, es graduado en la Universidad Educativa, Unidad Educativa Liceo Naval, Presidente del Aeroclub del 2018, donde ha hecho algunos milagros que enseguida vamos a revisar. Gerente General y Piloto Corporativo de Van Amer S.A., desde el 2012. Gerente General, copropietario de Netshares S.A., Piloto Corporativo del Banco Amazonas, fue del 99 al 2012, y Corporativo del Banco del Pacífico, del 89 al 99. Juega tenis. Así es. Y tiene un machete en la mano, en vez de una regueta. Capitán, bienvenido y felicitaciones. Gracias por el invito, John. ¿Por qué es histórica esta llegada de la primera avioneta de entrenamiento con pantalla digital? Bueno, es histórica porque, para empezar, la nueva tecnología requiere que los nuevos alumnos ya estén capacitados en esa nueva tecnología, que ya no se puede dejar de volar con esa tecnología. Entonces, los nuevos chicos que salen como pilotos tienen que manejar esa tecnología para que... es una transición muy oportuna para... y tenemos que ir con el tiempo. No puede ser que sigamos con aviones de los años 60, 65, obviamente manteniendo los... en perfecto estado, pero con una tecnología... ¿En qué consiste la nueva tecnología? Porque para mí me dicen pantalla digital y yo lo asocio con touch screen, esa cosa. Bueno, en una nueva tecnología, aparte de usar el GPS, que es su mejor sistema, tú estás viendo todo el proceso del vuelo, tú sabes exactamente dónde estás, sabes las alturas de las antenas, las alturas del terreno, entonces, y es como... está ahí, al frente tuyo, entonces, y si tienes... te estás acercando algo, te va a decir, estás... y los tienes en colores. Entonces, enluye, por lo tanto, el margen de color y aumenta el desigualdad. Por supuesto, por supuesto. ¿El costo? El costo nuevo de una avioneta esta viene de hacer alrededor de 550 mil dólares. ¿Y esta que es usada con cuántas horas de comprar? Nosotros la compramos usada alrededor de... pagamos 250 mil dólares por una avioneta del año 2005, pero con un motor nuevo, remanufacturado. Vemos cuándo está llegando justamente. ¿Es Cessna? Una Cessna 172 al año 2005, la cual vino desde Estados Unidos en aproximadamente 25 horas. ¿En 25 horas? ¿Cuál fue el trayecto? Pasó primero desde aquí West, aquí West estuvo en Cozumel, Cozumel pasó a... O sea, cruzó todo el Golfo de México. ¿Tiene autonomía de cuántas horas? Tiene autonomía para más de 5 horas. Ok. Pero por ser un avión monomotor se prefiere venir... Cozumel de Cozumel... De Cozumel pasó a Liberia, de Liberia a Panamá. Liberia, ¿dónde? Perdón, la Ceiba. La Ceiba es en Honduras. Ya. De ahí pasó a Liberia, que es en Costa Rica. Panamá, Cali y Guayaquil. ¿Tiene capacidad para cuántos ocupantes? Tiene capacidad para pilotos y tres ocupantes. Ok. Algo más. Yo mencionaba, y no sé si lo viste, disculpen el tuteo, que a mí me ha sorprendido como el club que tú presides, durante la mayor crisis, ha tenido el mayor crecimiento, la mayor modernización. Veamos algunas gráficas de lo que afirmo, mientras tú vas describiendo qué es cada cosa y luego nos explicas cómo lo hiciste. Ahí está. Adelante. Bueno, esa es la sala, el comedor de los pilotos. Estas son las aulas que fueron creadas totalmente diferente, mejor dicho, como son las grandes escuelas en Estados Unidos. Correcto. Ahí tú ves el comedor, ahí hay un juego de muebles que es muy para la escuela. Y de ahí se ve la pista, ¿no? De ahí se ve la pista, correcto. Esa es una pérgola que... Ese es mi paraíso, ¿qué pérgola? Esa es una pérgola que arreglamos casualmente para los tenistas. Ahí está otra salita para los pilotos. Lo mismo. Ya, prosigamos, porque van a ver ustedes. Bueno, esas son las salas de descanso para los pilotos y donde ahí pueden entrar con sus computadoras y estudiar, y por último si necesitan descansar. Había más, ¿no hay unos sitios de simuladores de vuelo? Sí, claro. ¿Y qué fue? ¿No tienen los simuladores después de las salas? Ok, no las tienen. Bueno, la pregunta era, cuando todo el mundo decreció, ¿cómo así ustedes crecieron? Bueno, yo realmente... Deben llevar el administrador y finanzas, si saben. No, no, no. Yo estoy seguro que tuvimos también un poco de suerte. No, no, no sabemos esto. No, 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 tuvimos un poco de suerte porque nosotros empezamos a prepararnos y no se había... El aeroclub no vive, hoy por hoy, de los cursos, pero vive del comodato a quien se lo debemos al cercano del señor abogado Jaime Nebot, y entonces nosotros vivimos de los hangares y en seis años no se había hecho ningún momento. Entonces había... No se había actualizado lo que ustedes cobran los aviones privados por guardarse y mantenerse ahí. Correcto. Entonces nosotros hicimos un estudio, el aeropuerto siempre es mucho más caro, hicimos un estudio y decidimos subir, de acuerdo a ese estudio, el 60% y tuvimos el apoyo de todos los socios. Solo hubo uno o dos socios que me llamaron a preguntar por qué. La otra pregunta que me recomendaron hacer, y si vamos a pasar con Yolanda, los interesados en seguir los cursos de allí, que de paso son los más prestigiosos de aquí, es si la mejora de instalaciones de inversión en la avioneta encarece los cursos. Nosotros tenemos pensado que en la única, en la única parte, van a haber dos partes adicionales, por ejemplo, el Boeing 737-800 que tenemos de simulador, que no está certificado todavía, pero eso no es problema, porque los chicos que salen a volar, se los preparan en ese avión como copilotos, manejar listas de chequeo, y algunas cosas se pueden hacer. No fue el primero 737, el Boeing Max voló, primer vuelo de Sao Paulo a Recife, en Brasil. Bueno, pues sí, ya era hora. Se habían quedado atrasados por el volumen. Lo otro, bueno. Yolanda, te voy a contar un secreto, lo que él no cuenta. Parte de la forma en que se solventa este crecimiento y modernización del aeroclubo, es lo que pagamos los socios por esa cancha de tenis que vieron allí. ¿Cuánto? 5 dólares, y solo si tenemos un invitado es decir, el que es socio juega con otro socio no le cuesta nada 5 dólares, vale la pena yo calculo que aporto 25 por semana con todo gusto 100 al mes debemos existir tenistas frecuentes tal vez 15 bueno, eso solventa el mantenimiento de la cancha y a la persona encargada de eso esa es la manera desde luego primero la rehabilitaron la cancha ofrecieron el servicio y luego dijeron señores, necesitamos contribuir y digo esto a propósito de un tema nacional de peaje en Machana hay mucha molestia porque les van a cobrar peaje o lo están cobrando ya en la carretera nueva sin que todavía se esté dando el servicio ciertamente es hasta ilegal pero lo perfecto es enemigo de lo bueno el servicio más caro es el que no se tiene 6 y 39, Luanda Torres prosigue desde Quito con otras interrogantes para Mario Viteri presidente del Aeroclub del Ecuador con base en Guayaquil que bien capitán que gusto tenerlo aquí con nosotros no encantabas hasta qué edad y desde qué edad puede uno aspirar a seguir un curso para piloto bueno, hemos tenido chicos que todavía no se gradúan del colegio y con autorización de los padres han empezado a volar aproximadamente 16 años ¿ya hasta qué edad? pues si Dios lo permite en la parte corporativa y en la parte privada hasta que te den tu certificado médico que puede ser 70 años, 75 años no me diga no me diga o sea, uno puede seguir un curso para piloto seguramente no podrá después hacer un trabajo comercial o algo me imagino pero sí puede seguir el curso sí, por supuesto sí nosotros tuvimos hace muchos años un señor de Estados Unidos que tenía 80 y pico de años hizo el curso en el Aeroclub salió como piloto privado qué bien qué bien cuéntenos cuántas mujeres se han graduado en la escuela Uy, en la escuela ya eso es muy normal en los últimos 10 años hay muchas yo diría que un 60 40% de los alumnos pilotos son mujeres y actualmente en el Ecuador hay muchas mujeres pilotos que vuelan inclusive como comandantes eso ya es muy normal ya ese mito quedó atrás ya usted usted le pone una connotación como muy positiva qué significa que inclusive vuelan como comandantes inclusive vuelan como comandantes quiere decir que han pasado tanto tiempo ya volando que ya tienen la suficiente experiencia la suficiente experiencia para ser comandantes del avión o sea que no es no es algo que ha pasado en este momento y en Estados Unidos hay mucho más claro y cuéntenos aquí en secreto quiénes son mejores alumnos los hombres o las mujeres yo diría que la mujer es más receptiva para volar estoy totalmente de acuerdo yo yo tengo dos asistentes en una de mi compañía que es piloto y y otra también en la compañía en el aeroclub que es piloto y son multitask o sea eso no no podemos negarlo eso comparte con usted Carlos Pérez estoy segura quienes se acercan a recibir estos cursos lo hacen más movidos para hacer después trabajo comercial o cuánta gente tiene usted que se dedica simplemente como hobby a volar el porcentaje como hobby es muy poco muy poco yo diría el 10% todos los chicos que entran chicos y chicas la idea de ellos es llegar a ser pilotos de una aerolínea que ese es la ese es el sueño de todo piloto en su momento pero hoy por hoy pues también hay la parte corporativa que es que es muy muy grande y también están pasando esos puestos obviamente cuando no pueden entrar a aerolínea se deciden por el lado corporativo no hay una sobredemanda por parte de quienes aspira a ser pilotos comerciales de grandes aerolíneas en un momento lo hubo pero en la actualidad este año iba a ser espectacular para la aviación lastimosamente por la pandemia todo está frenado en Estados Unidos se retiraron más de 5 mil pilotos lo que eso conlleva a que al chequeo de nuevos pilotos y se necesita pilotos en todo el mundo entonces eso va a suceder el próximo año ahora que ya sabemos cómo manejar la pandemia espero pero se vio frenado por la pandemia claro pero además la gente viaja menos ¿no? o sea puede que las aerolíneas estén en capacidad de volar pero le cuento le cuento que que no y le voy a dar algo que no un poco incongruente usted va al aeropuerto y ve que las personas se tienen que sentar pasando un asiento antes de subir al avión pero en el avión el avión está full sí pero hay menos vuelos hay menos aviones ¿no? bueno ya empezaron los vuelos yo 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 tuve que ir a hacer entrenamiento en octubre y volé desde Guayaquil a Miami el avión full Miami Philadelphia el avión full igual de regreso ¿no? claro no no sí los vuelos que están este rato perspectivos de Sanful lo que tengo entendido es que hay menos vuelos de lo que había en la misma época el año pasado totalmente de acuerdo yo a nosotros nos sorprendía porque yo me tocó volar toda la pandemia y en el trayecto Guayaquil-Miami si usted oía dos aviones era mucho pero ya se está reincorporando nuevamente las aerolíneas con todos sus vuelos bueno ojalá eso también signifique una recuperación del ámbito turístico ¿verdad? por supuesto y también del corporativo obviamente de los negocios de todo el mundo gracias que gusto tenerle con nosotros gracias a usted muy mal debería cobrarle un poco más a Carlos me parece cinco dólares con ¿qué puede aportarlas? no me quieras tanto ¿sabes qué voy a asimilar? porque fucha Yolanda estaba feliz con lo que le dijiste y es cierto de las alumnas mujeres la mujer es más receptiva voy a asimilar esa descripción que hizo para no usar la que es inapropiada y yo usaba antes cuando decía que es más abnegada y la otra son multitask dice correcto y eso es verdad Mario es importante que aclares que no fue del aeroclub de donde salió esa avioneta que se estrelló en el Perú con un par de tipos que se llevaron no, no, no esa avioneta salió de un hangar de un espacio de hangares al lado del aeroclub ¿cómo verifican ustedes estos procedimientos de seguridad más aún después de eso que se dio allí aunque esa avioneta salió de noche una cantidad de irregularidades en fin bueno, nosotros tenemos dos puestos de seguridad uno es antes de ingresar al club y el otro es antes de pasar a la plataforma entonces y solamente pueden pasar el alumno y el instructor ¿alguna vez has tenido una emergencia? sí sí, una emergencia que he tenido un par ¿de qué tipo? con motores básicamente que dejaron de funcionar dicen que esos motores fallan uno de un millón bueno, a mí me tocó ese uno de un millón por suerte ¿uno de los dos o los dos? uno, uno solamente uno ¿y sentiste que tu entrenamiento sirvió en ese momento? sí, no hay mejor inversión que el entrenamiento de un piloto esto va básicamente para los pilotos corporativos y los dueños de aviones corporativos yo he tenido suerte en mi vida he volado con con compañías que no han no les importa el gasto que implica enviar a un empleador es una inversión es una inversión y lo otro varias preguntas con una misma interrogante ¿cuál crees que es? a ver no, no, no ¿cuánto cuesta el curso de entrenamiento para pilotos? bueno, el curso para entrenamiento está alrededor de siete mil siete mil ocho mil dólares ¿cuántos meses? el curso para pilotos privados es de tres meses ya pero eso es solamente el principio ¿no? de ahí tú tienes que volar doscientas horas entre doscientas a doscientas cincuenta horas acompañado no, hay una que las vuela solo ya pero tienes que volar dependiendo de tu capacidad económica antes el IES daba créditos para 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 estos cursos en la actualidad ya no lo hay nosotros quisiéramos o estamos uno de los proyectos es hablar con una entidad bancaria para que a través del Aeroclub se hagan esos préstamos ok porque se van a necesitar pilotos se van otra pregunta ¿por qué un piloto fumigador gana más que un piloto corporativo? bueno el piloto fumigador es un es un trabajo de riesgo muy alto donde la concentración es más que es súper importante vuelan a 30 metros del suelo y tienen que estar súper concentrados es un trabajo muy exigente en un momento un momento de distracción te cuesta te cuesta la vida en promedio un piloto fumigador gana entre 7 mil y 10 mil dólares mientras que uno corporativo en promedio está entre 4 mil y 6 mil si es el yo diría que 4 mil y 6 mil en aviones pequeños corporativos ya varios gracias no a ti muchas gracias muchísimas gracias y felicitaciones yo te decía muy en serio que debías ser ministro de finanzas no yo soy un técnico el ERA Club es un caso de estudio sobre como en crisis se puede crecer cuando por supuesto los integrantes de una organización están dispuestos a generar más si se los informa y si se les da el servicio prometido yo sé que no es fácil yo sé que no es una entidad pública pero lo quería relevar y más allá de que sea socio, miembro o juegue con frecuencia tenis allí el reto para reinventarse y no dejarse vencer por esta negatividad es para todos no se han resuvió pero no dejó lo que se han dejado que se han dejado no se han dejado de un lado